Soy Isidro, nací en Chipú de De La Gomera y vos saludo con el silbo. Soy Estefanía, soy De La Gomera y soy una silbadora. Tengo un mensaje para ti. La Gomera tiene unas bellezas naturales casi únicas. Tiene una cultura muy particular, tiene una gente muy hospitalaria, muy maravillosa. Muy pequeñita pero a la vez muy grande, donde el turista viene y el tiempo se detiene. Me llevaría pues su ancestro, sus bellezas, me llevaría su gastronomía, esto es muy en especial, y me llevaría a toda la gente que me rodea. Donde te puedo ofrecer muchos microclimas, estás como en la montaña, como puedes estar en la playa tranquilamente tomando el sol. La gastronomía es, bueno, un manjar. Tenemos almogrote, tenemos miel de palma, tenemos gomerón. La verdad que el turista que llega aquí pues se va encantado y es más, lo que hacen es repetir. La verdad que el turista que llega aquí pues se va encantado y es más, lo que hacen es repetir.